¡Hola a todos! ¿Cómo lleváis la Semana Santa? Espero que bien. Yo también. De vacaciones que es lo que más me gusta. Y bueno, continuando la serie de recetas, esta vez os traigo los buñuelos de calabaza. Así que no me enrollo más, manos en la masa y dentro vídeo. Los ingredientes que vamos a usar son azúcar, harina de fuerza, 4 huevos, gaseosas, 2 limones y la calabaza previamente cocida y triturada. Aquí hemos ocupado media calabaza. Vamos a coger los 4 huevos y los echamos en un recipiente. Cuando tengamos los 4 huevos añadimos un vaso de azúcar. Añadimos nuestra batidora y empezamos a batirlo. Cuando lo tenemos bien batido, cogemos un rallador y uno de los limones y empezamos a echar la cáscara del limón rallada. ¿Veis el limón? Así debe de quedarnos todo rallado y en la mezcla. Ahora cogemos el otro y hacemos lo mismo. Ya hemos rallado los 2 limones. Vamos añadiendo 2 vasos de harina de fuerza. Añadimos también un vaso de aceite de girasol. Se me había olvidado comentarlo en los ingredientes. Añadimos las 2 gaseosas que llevan siempre... Una es de bicarbonato y la otra es de limón. Añadiríamos 2, que son 4 sobres en total. Ya cogeríamos nuestra batidora y volveríamos a batirlo todo. Si no tenéis una batidora así, se puede usar una batidora normal perfectamente. Cuando tengamos todo bien batido, necesitaríamos un plato de la calabaza cocida y triturada. Y la iríamos añadiendo poco a poco y iríamos batiendo. Ya echamos lo que nos faltaba y seguimos batiendo hasta que nos quede todo bien compactado. Como veis sale una gran cantidad de masa para hacer nuestros buñuelos. Añadimos una sartén y echamos medio litro de aceite de girasol y lo dejamos que se vaya calentando. Cuando se calienta el aceite, nos preparamos una bandeja con unos trozos de papel de cocina. Y un platito con azúcar para ahora cuando vayamos sacando los buñuelos, irlos mojando en ella. Una vez que se haya calentado el aceite, cogemos una cucharada sopera y vamos echándolo en la sartén. Con mucho cuidado. Una vez así, cuando los vamos viendo dorados, se les va dando la vuelta. Es cuestión de segundos para irles dando la vuelta. Podemos aguantar un minutillo y se les va dando la vuelta. Como veis ya se están dorando por delante y por detrás. Ahora esperamos otros segundos y les vamos dando la vuelta. Como se hacen así, comenzamos a sacarlos y los vamos dejando en el azúcar. Se les va dando la vuelta durante unos dos minutos. Es ir dándoles la vuelta por delante y por detrás. Después de la sartén, los restos que nos hayan quedado, los vamos quitando y volvemos a repetir el proceso. Ir echando con la cuchara. Y volveríamos a hacer lo mismo. Vamos por el azúcar y los vamos dejando en la bandeja. Y ahí tenemos nuestra sartén otra vez, toda bien cargada de nuestra masa de buñuelos. Una vez que se nos haya escurrido el aceite, lo cambiamos de bandeja y así nos irían quedando. Como veis, aún quedaría un montón de masa para hacer más. Y si lo que quisiéramos es hacer el típico buñuelo con el agujero en medio, deberíamos añadir dos vasos de harina más a la mezcla. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dedito arriba. Suscríbete a mi canal y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!